Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¿Creerías que Telesto es el único arma que se ha bogeado esta pasada semana pero resulta que no os te os triga tan bien y te preguntarás ¿qué ha pasado? Pues mira, ya estaba chetada este arma, ya estaba OP. Sí, tengo yo 10.000 bajas con esta y es poco, vale, y pena con millones de bajas con este arma porque desde que salió es de las mejores, por no decir la mejor en POV a la hora de limpiar, incluso también causar daño si la combinas con otras armas que causen buen DPS. Así que no es de extrañar que lo pete, el caso es que ahora lo petan. Aparentemente ha habido un buff en el daño que causa al disparar al cuerpo y tiros de precisión, básicamente han aumentado el daño sin que nadie se dé cuenta, es decir, sigilosamente, es decir, sin que aparezcan los cambios, es decir, no hay ni rastro de este cambio en las notas del parche, sin embargo, antes causaba ligeramente menos daño, ahora causa un poco más de daño en lo que viene a ser Crisol, pero en el POV se nota mucho. Ahora, no tengo aquí los números para compararlo con el daño que causaba anteriormente y teniendo en cuenta que los niveles varían, es algo difícil, algo más difícil quizás calcularlo en POV, pero es muy notable. Los que la usáis día a día quizás no os hayáis dado tanto cuenta, o todo lo contrario, igual sois los primeros en haberos dado cuenta, es algo que quizás ha pasado desapercibido porque, de nuevo, Bunche no ha compartido nada al respecto, pero definitivamente, hostia ostriga, está pegando como nunca, como nunca. Ya estaba bien antes, ahora está mucho mejor. Antes era un 10 de 10, ahora es un 11 de 10. Esto es un glitch, es un bug o quizás Bunche de verdad planeaba bufearla, aunque no tiene sentido, porque ibas a bufear un arma que ya estaba tan bien como estaba este arma. Así que probablemente ha sido un error, ¿vale? Por ahora disfrutad de esto, ¿vale? Porque es que, de nuevo, está pegando increíblemente fuerte, ya estaba bien, ahora está mejor, así que aprovechadla para POV y para POVP también está pegando ahora más fuerte, ahora os muestro los números, ¿vale? Pero esto es súper importante que lo compartáis porque a saber cuando Bungie lo cambia, es probable que ya sea para la próxima temporada que lo arreglen, porque esto se ha descubierto esta misma semana y probablemente están trabajando en otra serie de cosas y no tengan tiempo de arreglarlo pronto. Así que aprovechadlo y compartidlo con los padres. Shoutout a Lucky Temple por hacer este vídeo en el que muestra los números, ¿vale? Aquí como veis está causando 25 al conseguir un disparo crítico en Crisol PVP con Osteostriga y 18 al cuerpo, ¿vale? 25 precisión, 18 al cuerpo. Ahora si lo comparamos con el daño actual son 27 tiros de precisión y 19 al cuerpo, ¿vale? Si lo comparamos con 18 al cuerpo de antes, ahora 19 al cuerpo y el de precisión pasa de 25 a 27. Y no es ninguna tontería, es realmente notable en Crisol y diría que casi más en POV. Bien, decidme vuestra experiencia con Osteostriga esta última semana que ha sido bufeada, ¿la habéis notado? O podéis hacer un pequeño experimento, probarlo y decidme qué os parece ahora en los comentarios, porque creo que es realmente notable, a mí no me parece ninguna tontería. Así que aprovechadlo, compartid la noticia, tened un buen día y un mejor fin de semana. De a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. ¿Ves a verlo? ¿En serio? ¿Ves a verlo? Adiós. 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 Adiós.